pero buenos días aquí tenemos una cámara sony una cámara de acción Es un modelo antiguo, esto aproximadamente lo compré el 2013-2012, lo utilizaba para hacer deportes, especialmente ciclismo, pero también lo podéis utilizar para deportes acuáticos. Como veis tiene una carcasa, una carcasa para protegerlo del agua, pero el vídeo no viene de este tema exactamente. Como dejé de utilizarlo, esta cámara hace mucho tiempo y al cambiarme algunas veces de móvil, pues dejé guardado esto en el baúl de los recuerdos y como yo soy un aficionado a los vídeos y a la fotografía, pues dije que necesitaba cámaras y por eso, pues buscando ahí en las casas mías, encontré esta Sony. Y me llevé con la gran sorpresa que claro, como todo artículo moderno necesita una app, de esta pues no tenía la app. Y por esa razón es que yo siempre guardo las cajas, me gusta tener sus cajas originales, como veis aquí, tiene muchos años, pero la caja aún lo tengo. Y aquí ya al costado, vamos a ver que el app dice que es Play Memories, ¿vale? Pues descargamos esa aplicación en nuestro móvil y podremos utilizar la cámara. Pero grande fue mi sorpresa cuando estuve buscando la aplicación esta, no encontré ninguna. Encontré una de Play Memory, pero esta de Play Memory no me hacía la conexión para yo tener el control remoto o el mando a distancia, digamos, del móvil a la cámara. Entonces, pues estuve buscando, estuve averiguando, encontré la única opción que era el Play Memory, que era esta. Pues esta app no era la que yo necesitaba para poder usar de mando a distancia, porque esta app gestiona todo lo que son imágenes y vídeos. Entonces estuve pues buscando, tratando de encontrar alguna app que me ayude. Luego de tanto buscar, encontré el Imagine Edge Mobile, ¿vale? Este es, entonces, con este nosotros podremos, esta aplicación, este es el Imagine Edge. Entonces, ya nos reconoce la cámara. Para eso tenemos que tener la cámara encendida, nos reconoce la cámara aquí. Aquí, nosotros solamente tendremos que poner una contraseña, la cual esta contraseña viene en el manual de instrucciones de nuestra cámara. ¿Vale? Pues. Esta es la contraseña que tenemos que poner a nuestra cámara. Cuando nos pide la aplicación, aquí lo tenemos, esta es la contraseña. Vale, ahí lo tendremos la contraseña. Entonces nosotros solamente incluiremos esta contraseña y podremos hacer la conexión de la cámara y el app. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!